Buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto. Este día martes con una nueva plática sobre temas que nos ayudan a ser mejor. El día de hoy vamos a trabajar con algo que nos concierne a todos, porque es la comunicación positiva-negativa. Esto se da en todo tipo de interacciones entre familiares, entre extraños, entre jefes subordinados, entre compañeros de trabajo. En fin, es algo que afecta muchísimo porque muchas veces no se sabe ni se da uno cuenta de los errores que comete en la comunicación con los demás o en la forma en que escuchamos a los demás. Es importante comprender que los conflictos internacionales surgen, pero el conflicto en sí mismo no es el problema. El problema es cómo se maneja, ya sea que las personas logren aveniencia o alejamiento. Los desacuerdos, malos entendidos y escasa comunicación puede ser el origen del enojo y distanciamiento. O pueden tornarse en relaciones más fortalecidas y felices hacia el futuro. Vemos aquí que depende de uno mismo cómo se den esas comunicaciones, cómo reaccionemos ante ello y qué tanto nos demos cuenta cuando el ego está tomando las riendas de la situación. Vamos a ver las destrezas para lograr una comunicación efectiva. Cuando se esté enfrentando a un conflicto, es importante tener la mente en lo siguiente que vamos a exponer para crear un resultado más positivo. Primero es mantenerse enfocado y evitar enfatizar en antiguas heridas y eso es algo que surge muy común y repetitivamente. Algunas veces se siente el impulso de traer a relucir los conflictos del pasado cuando se está tratando de resolver algo en el presente. Se hace relevancia en acumular todo lo que ha molestado y cuando se dialoga al respecto ya se está enfrentando una persona con la otra. Y si ponemos nuestra mente a trabajar en una forma lógica, ¿cuál es el objetivo de estar una y otra vez restregando el pasado? O que si no se pudo resolver, se puede abordar, pero no restregar en una forma negativa echando culpas. Ahora, desafortunadamente cuando se acarrean cicatrices del pasado, algunas veces se nubla el asunto. En lugar de lograr un entendimiento mutuo y no se alcanza una solución al respecto, se debe mantener el enfoque en el presente, los sentimientos honestos y procurar abrir el entendimiento entre ambas personas. Eso es muy importante. Si no se abre el entendimiento y se quiere solamente salirse con la suya, el asunto es como tener una barrera energética, que en realidad sí se activa. Veamos la primera gráfica. Escuchar atentamente. Las personas piensan que están escuchando, pero realmente están pensando en qué es lo siguiente que van a decirle a la persona con quien van a hablar. El tratar de reconocerlo es muy importante cuando te encuentres en una discusión, porque la comunicación efectiva va en dos direcciones. Aunque parezca difícil, debes tratar de escuchar lo que la otra persona está diciendo. No interrumpas, no estés a la defensiva, solo escucha. Y hazle saber al otro qué es lo que escuchaste. Así lo comprenderás mejor y estarán ambos más dispuestos a dialogar. Pero si no se hace ese diálogo y si no se abre con respeto, por supuesto que la interacción no va a manifestarse en forma positiva o franca. Otra de las destrezas que podemos aplicar es tratar de ver el punto de vista del otro. Ante un conflicto, la mayoría quiere ansiosamente ser escuchado y comprendido. Hablar mucho de su punto de vista para tratar de convencer al otro que vean las cosas de esa manera. Es comprensible esta tendencia, pero demasiado enfoque en tu propio deseo de que te entiendan sin importar los demás, puede volverse contraproducente. Irónicamente esto lo hacemos constantemente y genera finalmente que ninguno se sienta comprendido porque todos quieren tener la razón. Pregunta. Es importante preguntar cuando no hayas entendido claramente y esto ayudará a que los demás sientan que están siendo escuchados. Esa es una forma honesta, amable y productiva. Otra de las técnicas es responder a una crítica con empatía. Cuando alguien te lanza una crítica, es muy fácil pensar que el otro está equivocado y se activa la defensiva, ¿verdad? Y en ocasiones es difícil escuchar porque aparte pones tu energía y bloqueas tus oídos por sentirte ofendido o porque el ego es al que no le gusta que le digan sus verdades, ¿verdad? Y frecuentemente las personas le dan un tinte exagerado con sus propias emociones. Se debe escuchar el dolor o lo que la otra persona está sintiendo y responderle con empatía, abriéndose a entender lo que está tratando de decir y la valiosa información de la verdad que aporta. Porque de todos aprendemos y cuando alguien que nos aprecia nos está haciendo ver su punto de vista, es para que mejoremos, no es porque nos quiera molestar ni ofender ni etiquetar, es porque está ayudándonos a ser mejor y esas son las relaciones que vienen. Con total honestidad y franqueza de espíritu, espíritu, el amor, el aprecio, el cariño viene del espíritu, ¿verdad? No viene de las conveniencias, no viene de que le caes bien momentáneamente porque tienes un puesto muy alto o porque le convienes a nivel de núcleo social. Esas son relaciones de afectos convencieros. Pero la verdadera honestidad en sentimientos viene del espíritu. Por eso debemos abrir nuestros oídos a escuchar con claridad. Y aunque el otro no tenga razón, le dimos oportunidad a expresarse. Esa es una forma amable y una interacción espiritual. Que el otro se desahogue y ya él mismo se dará cuenta que el asunto no tenía lugar a ser. Pero el sentirnos ofendidos, pues es algo que no corresponde al espíritu, sino a la realidad del ego, ¿verdad? Que se pone en su barrera porque no acepta mejorar. Y eso es lo que venimos realmente a trabajar. Ya lo he dicho en varias pláticas. Venimos a redimir nuestras partículas en la sombra del ego que cayeron en la oscuridad y las venimos cargando con diferentes tintes y actitudes y formas de ser. Y nuestro objetivo es darnos cuenta y mejorarlas, superarlas y refinarnos como espíritus. Otra técnica positiva es aceptar lo que te corresponde. Date cuenta que al asumir la responsabilidad es una fortaleza, no es una debilidad. La comunicación efectiva involucra admitir que estás equivocado. Eso no quiere decir que seas débil, ¿verdad? Cuando ambos toman responsabilidad en un conflicto, hace más suave la situación y da un buen ejemplo y muestra madurez. También inspira a que la otra persona responda con gentileza para así lograr una solución o entendimiento mutuo. Que diferente, ¿verdad? Es aceptar lo que te corresponde. Aún que no lo reconocieras en ese momento porque se te olvidó, lo guardaste en el desván, ¿verdad? Ahí con candado para no ver tus errores. El hecho de decir, sí, puede ser que me haya comportado así, es suficiente para que el otro también hable con amabilidad y gentileza. Ahora veamos la siguiente imagen. Por ejemplo, enfatizar en el tú, ¿verdad? En ese señalamiento de que esta frase, por ejemplo, tú hiciste muy mal esto, o tú siempre cometes errores, ¿verdad? O todo lo que quieran agregarle, que es algo que sale muy comúnmente y lo debemos cambiar al yo, como si estuvieras reconociendo ese asunto, por ejemplo. Reconozco que cuando me equivoco en situaciones similares, no actúo correctamente, ¿verdad? En lugar de decir al otro, tú hiciste mal esto. Entonces ya le suavizas al otro su entendimiento. Y por ejemplo, yo trato de aprender de mis errores lo mejor que puedo, en lugar de decirle, es que tú siempre cometes los mismos errores y no cambias, ¿verdad? Entonces cuando trabajamos con el yo, la persona ya no se va a sentir ofendido ni atacado. Es usar una frase acertiva que va a ayudar a que la otra persona comprenda su punto de vista y no reciba tan agresivamente ese comentario que estás haciendo. Otra de las cosas que facilitan la comunicación acertiva es buscar encontrar soluciones. En lugar de tratar de ganar el argumento, es más saludable que se logre un acuerdo que beneficie a todos, ya sea a través de verdadero compromiso o una solución creativa. Este enfoque es mucho más efectivo que tratar de salirse con la suya. Una comunicación saludable involucra encontrar una resolución con la cual ambos se sientan a gusto. Pero si se quedan en silencio y cada uno cree que tiene la razón y no están dispuestos a ceder ni un centímetro, por supuesto que no van a lograr nada. Y piensen en el pasado cuántas veces ha sucedido ese tipo de interacción comunicativa errónea con muchas personas en muchas situaciones. Claro que no lo hicimos a propósito. Sucedió porque no teníamos conocimiento, nadie nos enseñó cómo proceder o cómo tener más calma o paciencia o tolerancia, verdad, o apertura o flexibilidad a los demás. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Otra forma muy favorable es aprender a tomar un receso. En algunas ocasiones los temperamentos se acaloran y es muy difícil continuar con una discusión y se va a tornar en pleito o conflicto. Si se detecta que la otra persona se está enojando y mostrando patrones de reacciones erróneas, se debe proponer tomarse un espacio para reflexionar. Se puede dar un paseo o sugerir retomar la conversación en media hora para poder procesar el asunto y encontrar un acuerdo que sea más favorable y adecuado para ambos, ¿verdad? O simplemente lo dejan para otro día. Y eso es saludable, ¿verdad? Veamos la siguiente imagen en donde muestra una actitud positiva. Cuando se dejó una conversación a medias, es favorable abordar el tema cuando se considere apropiado, con respeto mutuo y disposición para escuchar ambos puntos de vista, con el fin de encontrar una solución que facilite el progreso hacia la meta o resolución del conflicto. Hay que entender que todos somos seres únicos y enfocamos la vida de acuerdo a nuestros propios filtros, de acuerdo a nuestro subconsciente, nuestras experiencias, la educación y programación que hemos recibido. Entonces, no podemos esperar que los demás, de buenas a primeras, entiendan nuestro punto de vista, ¿verdad? Por eso debemos ser flexibles y considerar a los demás como nos gustaría que nos consideraran cuando tenemos opiniones que difieren, ¿verdad? Porque si queremos a fuerza ganar el asunto sin lograr algo que beneficie a las dos partes o si es un grupo a todos, ¿verdad? Entonces, no se va a tener una interacción comunicativa favorable. Algo que también es muy importante es evitar darse por vencido, pero si es prudente tomar en cuenta que si la otra persona no tiene disposición, es mejor soltar el asunto porque tampoco puede esforzar, ¿verdad? Aunque verdaderamente se desea mostrar la voluntad de brindar soporte, es importante respetar a la otra persona. Aunque te disgusten sus actitudes o acciones, mantén la calma y en algún momento, si el otro lo desea, va a bajar su muralla y se va a acercar a dialogar sobre el asunto. La sabiduría se muestra en comunicaciones sanas que puedan mejorar las interacciones, propiciar cercanía, confianza y soporte. Por el contrario, poca comunicación puede debilitar los lazos, crear estrés, falta de confianza, malos entendidos o desprecio. Los conflictos surgen cuando el ego desea tomar las riendas, pero no necesariamente tiene que terminar en problema. Siempre se puede reducir el estrés y fortalecer las relaciones con las personas, aplicando destrezas como las que vimos hace rato, ¿verdad? Que estuvimos platicando, que faciliten manejar los asuntos saludablemente. Pero ahora analicemos algunos ejemplos de actitudes o patrones de comunicación negativa. Actitud o renuencia a dialogar sobre un conflicto. Es como una persona niega, ¿verdad? Porque construyen frustraciones, no dicen nada, acumulan fuego interno hasta que están a punto de explotar en una forma agresiva e hiriente por todo lo que están acumule y acumule, porque no tuvieron el valor o tenían renuencia a enfrentarlo. Eso no es una ruta saludable ni respetuosa, ya que causa que se acumule más estrés y tensión y resentimiento. La comunicación asertiva ayuda a expresar las cosas en una forma que puedan ser escuchadas sin faltar al respeto a la otra persona. Cada vez que alguien está pidiendo o lastimando o clasificando o le está generando adjetivos negativos en su contra, es el ego hablando, no es el espíritu de la persona. Por eso ahí es, si usamos nuestra inteligencia, sabemos que es el ego, ¿verdad? Y su parte de ignorancia que está diciendo todas esas cosas. Por eso debemos mantener en silencio, esperar hasta que se calme y entonces podemos abordar el asunto. Eso facilita el entendimiento y el ser renuente a abordar temas se construyen muchos problemas y las personas van guardando más y más lodo emocional y mental. Veamos la siguiente gráfica. La tendencia a generalizar y restregar errores. Todos los argumentos son estresados, sobre todo cuando se enfatiza y se dramatiza. Y ya sabemos que el que dramatiza es el ego. El espíritu hace las cosas más fluidas y es amargo. Cuando sucede algo que no es agradable, algunos lo extienden fuera de proporción, haciendo y generalizando frases como tú siempre haces, tú nunca resuelves, siempre llegas tarde, nada de lo que hago te gusta. Hay que hacer una pausa y verdaderamente revisar si esto es real o es nada más mi punto de vista. Porque como en situaciones anteriores no escuchamos las razones por las cuales la persona cometió tal o cual falta error, omisión o llegó tarde, pues por supuesto que lo vamos a guardar, guardando todo lo malo, todo lo incómodo y se va haciendo un archivo enorme, ¿verdad? Por eso, el traer los conflictos del pasado empuja más a discusión y agita en la negatividad y esto impide lograr una solución e incrementa el nivel de conflicto. En ocasiones no se da cuenta la persona cómo puede inflar las cosas superlativamente debido a las distorsiones cognitivas que generan detonadores de estrés, ¿verdad? Y esto es muy importante. Las distorsiones cognitivas es cómo tú interpretas ese momento, esa situación o lo que sucedió o cómo consideras a la persona, ¿verdad? Todo está en tus filtros, ¿verdad? O tus lentes que pueden estar incluso empañados o llenos de telarañas. Por eso hay que limpiarlos antes de arremeter. Nuestra naturaleza no es ser agresivos. Nuestra naturaleza tenemos el diálogo para entendernos y tenemos la mente para discernir. Otro factor que es una tendencia negativa es querer tener la razón. Se puede prolongar e intensificar los conflictos. Es dañino decidir que hay una forma adecuada para ver el asunto y otra inadecuada como si fuéramos a verlo todo, ¿verdad? Acelerando que solo tu punto de vista es el correcto. No puedes demandar a la otra persona que vea el asunto como tú lo contemplas, ni tampoco puedes tomar como un ataque personal cuando el otro tiene una opinión diferente. Es mucho más productivo considerar que tal vez ambos puntos de vista pueden tener validez y analizarlos y lograr un punto de equilibrio. Eso es saludable, ¿verdad? Pero veamos otra cosa que sucede en la siguiente imagen. la tendencia a querer psicoanalizar a los demás o a la otra persona con quien convives o trabajas o te interrelaciones. Generalmente se tornan muy malas las situaciones cuando se trata de psicoanalizar al otro para evitar enfrentar un conflicto. O sea, ¿quién te dijo que estás tomando el papel de psicólogo, ¿verdad? Y que le puedes hacer que a la persona le haces una lista, ¿verdad? De todo lo que falla. Eso no es saludable. En lugar de abrirse a preguntar ¿qué piensa la otra persona o qué siente? Muchas veces el otro decide que ya sabe lo que está pensando o sintiendo la persona con quien está basado en sus interpretaciones erróneas, ¿verdad? Y siempre asume que son negativas. Esto genera la hostilidad y los malos entendidos. Es importante tomar en cuenta que todos venimos de una perspectiva única y debemos esforzarnos para realmente escuchar al otro y permitirle que explique lo que le pasa, cómo se siente, cómo piensa. Y eso es una apertura amable a conocer incluso mejor al otro. Porque todos creemos que conocemos a los demás. Y no es así. Conocemos apenas una capa superficial. Lo demás no tenemos ni idea porque está oculto, ¿verdad? O reinterpreta el ego erróneamente. Otra de las cosas que son muy negativas es interrumpir al otro sin dejarlo hablar o voltear los ojos como viendo otra cosa, ¿verdad? Es como una ofensa, ¿verdad? Muchas veces en lugar de abrirse al diálogo y escuchar, la persona está pensando en cómo le va a contestar o cómo va a remeter en contra del otro como si tuviera tapones en los oídos. Esta actitud impide comprender al otro y a la vez se recibe lo mismo como espejo, ¿verdad? Y luego, ¿quién es el ofendido? Tú, pero no quisiste ver tu espejo, ¿verdad? De cómo te... ¿Qué actitud asumiste ante esa situación? ¿Volteando los ojos o no escuchar? El juego de culpar al otro no resuelve el conflicto. Impide que se puedan reconocer o admitir algunas flaquezas y debilita la credibilidad y se avergüenza por las faltas. Cada conflicto puede verse como una oportunidad para analizar la situación objetivamente y llegar a una solución para el bien común de ambos. Pero veamos la siguiente imagen. Atacar o etiquetar las flaquezas. El enojarse, frustrarse y ofender al otro por algunas tendencias o fallas de personalidad no es saludable. Generalmente, por ejemplo, si deja los calcetines tirados, es incorrecto que se etiquete a la persona como este es un desconsiderado o es un flojo, quiere que todo se lo haga. O cuando una mujer desea afrontar un problema emocional, se le etiqueta, pobrecita, está necesitada, seguro quiere controlar o está demasiado demandante. ¿Ustedes creen que estas frases vienen del espíritu? Claro que no. Vienen del ego, de la sombra del ego. Vienen del inconsciente colectivo que copiamos de todo lo que los demás humanitos hacen o dicen. Y también viene de las influencias de los seres de oscuridad que están insertando pensamientos nocivos, veneno espiritual, mental y emocional para que la persona no pueda tener claridad. Esto crea percepciones negativas en todos los casos. Se debe recordar que el mostrar respeto y comunicarse con amor es lo más importante porque nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo te atreves a demandar perfección en el otro si tú no la tienes? Pero claro, el ego te va a hacer creer que sí, que eres lo máximo, que eres perfecto, que eres saberlo todo. Ahora, antes de comenzar nuestra meditación para enfrentar nuestra verdad, voy a dar unos minutitos por si tienen preguntas respecto a esto que hemos hablado. Les escucho. No, todos se quedaron consternados por lo que enfrentamos. Pues sí, porque a todos viene el espejo, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Jorge? ¿Y Gali, quieres preguntar algo? Sí, sí, está, buenos días. Gracias por la práctica que nos está dando. En el caso cuando nada más te están criticando y culpando, tú es que tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquello. Entonces, ¿la actitud sería mejor que respirar y no contestar? ¿Sería eso mejor? Lo que es mejor primero que nada es no tomárselo personal. Segundo, sabemos que no es el espíritu noble que está hablando, sino es el ego de la otra persona que te está criticando. Y tercero, también le puedes decir, ¿te gustaría que yo te trate así? Y eso es ponerle un espejo. Así tan sencillo. ¿Te gustaría que yo te amoneste, te tijete, te critique, te margine, verdad? En esa forma. Y entonces el otro es como si lo desarmaran, ¿verdad? Se agita internamente y ya, te puedes dar la vuelta y esperar a que se calme o esa persona misma rectifique su actitud y sus palabras, ¿verdad? El quedarse callado no quiere decir que la persona es débil, ¿verdad? O que es insumiso, sino que está usando la inteligencia, ¿verdad? Para no crear más fuego y estar hablando con la pared o sin ofender a la pared, ¿verdad? Porque si alguien tiene una muralla puesta y tiene sus lentes que están todos opacos, pues no puede ver otra forma en la vida. Entonces, poco a poco esa persona pues irá lavando sus lentes, quitando sus murallas y aprendiendo lo que la vida le enseña. Porque si la remetió contra ti, de seguro, el propio universo está trabajando con la ley de acción y consecuencia. Y esa persona se va a encontrar con su propio reflejo con un amigo o con el jefe o con alguien que pasa por la calle o con la cajera del súper. Va a hacerle exactamente lo mismo y esas son las formas en que la persona va adquiriendo lecciones de vida. Que lo van ayudando a crecer y a mejorar. ¿Se quedó más clara? Sí, maestra, sí, maestra, sí quedó más claro. Gracias por la recomendación que nos está dando. Gracias. Es que es de verdad algo que sucede diario. Por ejemplo, los niñitos no tienen forma de defenderse cuando los papás están de mal humor o tienen muchos problemas que enfrentan en la vida de adultos y los papás empiezan a remeterles y a decirles de cosas y los niñitos no saben cómo defenderse del bombardeo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que tenemos que ocupar como adultos. Un buen criterio. Y tratar a los demás con respeto. Como nos gustaría que nos trataran. Sin importar si tiró el vaso. O si rompió algo. O si omitió y cometió una falta. Para eso tenemos el diálogo. Para aprender. No a gritos. Son cosas, formas muy diferentes de comunicación positiva. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, maestra Sarita. A ver. Dímela. ¿Qué pasa cuando, sí, qué pasa que debemos de hacer cuando tenemos una familia muy cercana y ya la mayoría nos debe estar confrontando constantemente a la gente, mintiendo, y cuando uno quiere aclarar la situación, la persona evade, se suelta a llorar o dice que no es cierto, cuando pues ya nos dimos cuenta que es su modo de actuar. Si quieres poner tu imagen, por favor. Ah, sí. ¿Se acuerdan que les dije que no contesto las preguntas y se esconden detrás? Ay, no. Soy nueva. Aquí estoy. Sí, soy nueva. No sabía las reglas. No te preocupes. Buenos días. Me da mucho gusto que te hayas permitido preguntar. Sí, gracias. Mira, efectivamente sí hay personas que no reconocen su verdad porque no saben cómo o les da vergüenza sus actitudes. O el ego los rige, ¿verdad? Y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero hay una forma también muy sabia de abordar lo que lo enseñan los maestros en espiritualidad. Mentalmente se puede dialogar telepáticamente y decirle, recuerda, recuerda, eres un espíritu de luz y esas no son formas de actuar. No son formas de mentirle a los demás. O te gustaría que a ti te lo hicieran. El diálogo telepático todos lo podemos trabajar porque todos hablamos el lenguaje de luz. Entonces nuestro objetivo es aprender a enfrentar la situación con sabiduría y de espíritu. Espíritu donde no hay ego. Ahora, ¿de quién es el karma? De que la mentira que está constantemente construyendo y evadiendo surja a relucir. Pues de esa persona misma, porque volvemos a la ley del karma que es la gran educadora. Que si esa persona se está escudando detrás de sus malos procederes, tarde o temprano va a caer en sus mentiras. Lo importante es que no sea por tu boca que acuses. Porque entonces ahí sí estás cometiendo un error de enjuiciar o criticar o creerte con derecho a. Aunque sean los demás que no se hayan dado cuenta, espera que todos esos involucrados que tratan con esa persona se den cuenta por sí mismos. Pero lo importante es que tú no seas quien se nieve. ¿Se entiende mejor? Sí. Gracias. Es un gusto. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Porque esto ataña a todo mundo y por supuesto que tienen situaciones que han atravesado o atraviesan en el diario convivir. ¿Sí o no? Es muy común. Por eso abordé este tema, porque todos se ven afectados en esta interacción de comunicación. Pero recuerden, de espíritu a espíritu no hay ego. Y si tratamos con gentileza, con paciencia, si abordamos las situaciones con respeto y el otro, aunque el otro no quiera oír, no importa, dejamos para otra ocasión donde la persona esté más abierta. Y si de plano no lo quiere abordar, su lección en su momento va a avanzar. Porque imagínense un niño de primaria en donde le quieres expresar un concepto de secundaria. Y ese niño se va a quedar así, no entendió nada, ni le va a entrar porque todavía no ha cursado las materias para poderlo entender. Entonces, eso es lo que sucede, hay personas que no están en nivel de entendimiento amplio y por más que expliques, no lo van a absorber, no lo van a comprender, no hay manera. Entonces, hay que darles el tiempo, ¿verdad? Y lo importante es no juzgarte, no presionarte, no enojarte y pues no arremeter agresivamente, que es la peor actitud. ¿Ok? Muy bien. ¿Listos para empezar la meditación? Maestra. A ver, dime, Tania. Soy Tania, nada más que no tengo mi cámara en óptimas condiciones y no me deja encenderla. Yo nada más tenía una pregunta de si hay algún libro o algo donde nosotros podamos leer un poquito más de esto porque... Hay un libro de títulos... ¿Me he callado ahí, no expresar mis sentimientos? Sí. Ajá. Hay un libro que se llama Tus zonas erróneas. Es un libro muy antiguo, pero si lo buscas en internet tal vez ya esté incluso como audiolibro o como libro electrónico, ¿verdad? Pero ese es el título, Tus zonas erróneas. Te da mucha información respecto a cuántas veces asumes una postura o una actitud, ¿verdad? O dialogas erróneamente para salirte con la tuya, pero te lo hace ver en una forma muy amable. Y es muy constructivo estudiarlo, ¿ok? Es muy constructivo. Ok, muchas gracias, maestra. Es un gusto. Bien. Maestra, yo quería hacer una pregunta. Sé que no es de la clase, nada más quería preguntarle. ¿Todavía no va a hacer las sesiones del esquío? ¿O todavía no hay sesiones de esquío? Las sesiones de terapia cuántica, por supuesto que las sigo haciendo vía Zoom. Es como si estuvieras en el consultorio y te voy mostrando las imágenes, ¿verdad? Te voy explicando, vas a estar observando todo lo que está pasando. Por supuesto que las sigo haciendo, así que es tan sencilla en comunicarte con mi asistente socorro. Ah, ok, perfecto. Para que te veas los horarios de trabajo y todo, y con mucho gusto, trabajamos. Gracias, maestra. Bueno, gracias. Ok, bien. Vamos a realizar una meditación porque siempre cuando abordamos un tema me gusta hacer una meditación que nos ayuda a interiorizarnos y superarnos y tener técnicas para poderlo abordar. Entonces, vamos a detectar las situaciones donde o con quienes tuvimos conflictos de comunicación que generó situaciones difíciles o malos entendidos. Incluso que a veces duran años o las gentes dejan de hablarse y se alejan mucho, ¿verdad? Y el objetivo es poderlo reconocer, corregir, perdonar, limpiar las asperezas en ese tiempo y espacio. Porque recordemos que todo lo que hemos hecho erróneamente son partículas de nuestra energía que quedaron atoradas en otro tiempo y espacio. Y con cada meditación lo que nosotros hacemos es rescatar nuestras partículas, transformarlas en luz para incorporarlas de vuelta a nuestra aura. Porque el objetivo es no andar caminando como quesito gruyere con un montón de orificios, ¿verdad? De cosas que están pendientes por resolver o abordar y la renuencia hace que no lo hagamos o la vergüenza de haber cometido errores hace que no lo hagamos. O el dolor emocional, pues claro que no queremos abrir el cajón. Pero entre más rápido lo hagamos, más lo solucionamos con las diferentes técnicas y alternativas que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces vamos a sentarnos cómodamente con la espalda hervida. Las palmas van a estar hacia abajo descansando en los muslos. Cerramos los ojitos y vamos a iniciar con tres respiraciones a ritmo de tres. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Inhalamos profundo. Uno, dos, tres. Sostenemos. Uno, dos, tres. Exhalamos. Uno, dos, tres. Pausa. Vamos a revisar nuestro antenaje. Con nuestra voluntad, desde las plantas de los pies, enviamos raíces de luz al centro del corazón de cuarzo de la Madre Tierra. Al hacer esta conexión voluntaria, la Madre Tierra envía su luz por las raíces y ilumina los pies. La luz terrestre asciende a las piernas, llenando de luz el abdomen. La luz asciende al tórax, brazos y hombros, cuello y cabeza. Y sentimos este fortalecimiento de la energía terrestre. Con esta voluntad, extendemos desde la cabeza, ramas luminosas que tocan el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz por las ramas, iluminando la cabeza. Bajando al cuello, hombros, brazos y manos. La luz celeste ilumina el tórax. Desciende al abdomen. Llena de luz las piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Este antenaje nos facilita estar conectados. Cielo, tierra, espíritu, materia, mente, emociones, en equilibrio. Y con mayor capacidad de utilizar nuestra mente superior en forma óptima. Vamos a solicitar al universo una pirámide santuario que nos envuelve. Cada faceta de la pirámide es como un espejo que mostrará las imágenes y recuerdos que vamos a enfrentar. Solicitamos a nuestro ser superior sabio que nos muestre alguna imagen donde no escuchamos al otro. Enfrentamos con amor ese recuerdo, esa situación. Y para corregirlo, le pedimos perdón mentalmente y de nuestro corazón le enviamos una esfera rosa. Reconociendo que antes no teníamos conciencia para abrir mayor comprensión. Expandemos nuestra mente y nuestro corazón para percibir reflexiones, consejos o aprendizajes respecto a esa situación. Y esperamos a que esa esfera rosa empiece a formar una espiral en ambas direcciones, hacia la persona y hacia uno mismo. Liberando la situación y restaurando la armonía entre ambas energías. Cuando se logra, la imagen por sí misma se disipa. Sentimos la sensación que nos produce el enfrentar con amor, pedir perdón o perdonar. Ahora solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre alguna imagen donde no nos abrimos a entender el punto de vista del otro. La fuerza queríamos que nuestra forma de ver las cosas fuera la única que valía. Enfrentamos con amor, la primera memoria que surge. Y honestamente pedimos perdón, enviando una esfera rosa de nuestro corazón. Reconociendo que antes no teníamos conciencia para abrir mayor comprensión. Esperamos a que la esfera rosa forme una espiral en ambas direcciones, hacia uno mismo y hacia la otra persona, liberando la situación, restaurando la armonía entre ambas energías. Abrimos la mente y el corazón para percibir reflexiones, consejos o aprendizaje al respecto. Por sí misma se disiparán. Gracias. 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 Sentimos la sensación que nos produce ir superando y procesando eso que estaba pendiente en nuestra memoria Para aprender de ello con amor Solicitamos a nuestro ser superior que nos dé una imagen donde respondimos erróneamente ante una crítica sintiéndonos ofendidos O nos mostramos hostiles y agresivos Enfrentamos con amor la memoria Y pedimos perdón por la actitud equivocada Enviamos una esfera rosa desde el corazón Reconociendo que antes no teníamos conciencia para abrir mayor comprensión Observamos y permitimos que la esfera rosa forme una espiral en ambas direcciones Hacia uno mismo y hacia la otra persona Liberando la situación y restaurando la armonía entre ambas energías Abrimos la mente y el corazón Para percibir las reflexiones, consejos o aprendizajes al respecto La imagen por sí misma se visita Ahora, solicitamos a nuestro ser superior que nos muestre en la pared de espejo de la pirámide santuario Alguna imagen donde no aceptamos la parte de culpa que nos correspondía ante un conflicto Enfrentamos con amor la memoria Enfrentamos con amor la memoria Y pedimos perdón Enviando una esfera rosa desde el corazón Reconociendo que antes no teníamos conciencia para abrir mayor comprensión Observamos y permitimos Que la esfera rosa forma espiral En ambas direcciones Hacia uno mismo y hacia la otra persona Liberando la situación Y restaurando la armonía entre ambas energías Expandemos la mente y el corazón Para percibir reflexiones, consejos o el aprendizaje al respecto Al estar realizando este trabajo Con nuestra verdadera voluntad De perdonarnos, pedir perdón Y liberar lo que estaba atorado Estamos haciendo un gran trabajo de superación Y enfrentamiento con nuestra verdad Con amor Hacia uno mismo Y hacia el aprendizaje La imagen por sí misma se disipa Y solicitamos a nuestro ser superior Que nos muestre en la pared facetada de espejo Alguna imagen Donde generalizamos los errores del otro Y les restregamos sus faltas Enfrentamos con amor la primera memoria que surja Porque seguro pueden haber muchas Pero vamos a abordar una por una Y pedimos perdón Enviando una esfera rosa desde nuestro corazón Reconociendo que antes no teníamos conciencia Para abrir mayor comprensión y tolerancia Esperamos Que la esfera rosa Forme una espiral en ambas direcciones Liberando la situación Y restaurando la armonía entre ambas energías Abrimos la mente y el corazón Para percibir reflexiones, consejos o aprendizaje al respecto La imagen por sí misma se disipará Solicitamos a nuestro ser superior Que nos muestre en la pared de espejo De la pirámide santuario Alguna memoria donde insistimos en tener la razón Y fuimos renuentes a escuchar Lo que la otra persona tenía que decir Enfrentamos con amor esa memoria Y pedimos perdón Enviando una esfera rosa Reconociendo Que antes no teníamos conciencia Para abrir mayor comprensión En lugar de arremeter Queriendo tener la razón Permitimos que la esfera rosa Forme una espiral en ambas direcciones Liberando la situación Y restaurando la armonía entre ambas energías Abrimos la mente y el corazón Para recibir reflexiones, consejos o aprendizaje al respecto Hacemos conciencia de la sensación que nos produce Haber hecho este trabajo de enfrentamiento profundo Cómo nos sentimos Cómo se siente nuestra cabeza Nuestro tórax en general Si notamos que hay cambios Agradecemos a nuestro ser superior Por permitirnos enfrentar nuestra verdad Para liberar energía que estaba atorada En esas interacciones del pasado Para poder rescatarla y redimirla con amor Agradecemos al universo Por enviarnos la pirámide santuario Para contemplar nuestra verdad La pirámide regresa al universo Y con esta sensación y liberación Y esta nueva energía De la esfera rosa Establecemos control consciente Muy a gusto y descansados Haciendo conciencia De que hemos hecho un gran trabajo Con honestidad Para pedir perdón y perdonarnos Establecemos nuestros movimientos Abriendo los ojitos Dándonos masaje a cualquier parte Que lo necesite Espero que les haya servido mucho Este enfrentamiento Recordemos que siempre debemos hacerlo con mucho amor Entre más tiempo dispongamos para enfrentar Ahora ya tienen ustedes la técnica Para llevarlo a cabo Y darse esos espacios de reflexión Y para poder ir corrigiendo energía que estaba atorada en situaciones agobiantes Cuando se realiza este trabajo Cuando se realiza este trabajo con verdadero amor y perdón Ustedes pueden llegar a notar que esas personas que se habían alejado Van a comenzar a tener una actitud muy diferente Porque ustedes Porque ustedes ante el universo hicieron un trabajo de reconocer con amor sus fallas Sin importar que los demás no quieran reconocer su participación O la falla que cometieron Eso no importa Es aprendizaje y camino Que tiene que avanzar cada quien Pero por lo menos ante el universo Nosotros hicimos el trabajo Con humildad De pedir perdón Realícenlo frecuentemente cuando tengan un tiempito Y van a ver como se sienten cada vez mejor Y por supuesto que su energía se va a sentir más fortalecida Si quieren hacer comentarios Me los pueden mandar a mi correo Y con gusto les iré respondiendo O preguntas que tengan al respecto Les deseo que tengan una excelente semana Gracias por participar Y que la luz les guíe Hasta la próxima Gracias, Arita Gracias Muchas gracias, Arita Gracias 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 Gracias, Arita Bendiciones Gracias Gracias, maestra Sarita Buen día a todos Gracias, maestra Gracias